Para los gemelos de casticumbia Si volverás Sin ti no puedo más Oh no Los piratas Y esto es para ti Viña bonita Vamos a ver los temas Que nos comparten nuestro amigo Tony May Las piratas del sabor Ahí en esta noche es súper especial Vamos a ganar la pareja Vamos a ganar Dime amor Y toda la banda del sur de Puebla Si volverás Sin ti no puedo más Vamos a ir a En la música Y el sabor Hecho de sabor Dime si volverás mi amor Échale sabor Echale sabor Cumbia Para el mando ternos y barrios Que nos acompañe en esta noche Para el maz, maz, maz el pajarito Está presente con los reyes Gracias Hay que sabor Cumbia Dice El sonido con estelación 82 Dime si volverás mi amor Para el mando ternos y barrios Tanto la banda del alto nivel Para el mando ternos y barrios Que nos acompañe en esta noche Que nos acompañe en esta noche Y el maz, 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 maz Me pregunto si algún día No me olvidaré en esta noche Para el mando ternos y barrios Para el mando ternos y barrios Dime si volverás mi amor El norte de Puebla Allá por San Lorenzo El Mequetla ¡Cacho Naje! Un sonido con estelación 82 ¿Para qué, qué sabor? ¡Lácila! ¿Está el sonido de la magia? La mafia XZ ¡Lácila! ¡Cumbia! ¡Echarle sabor! ¡Dice! ¡Pirro pirata! ¡Echarle sabor esta noche! ¡Lácila! ¡Lácila! ¡Dice! ¡Escóchala, mi amor! ¡Echo el sonido de la constelación 82! ¡Dime si volverás, mi amor! ¡En la música y el sabor de Dios Reyes! ¡Esta noche las que un beso de alto nivel! ¡Para el gomito con la tropa del infierno! ¡Que ahí se encuentra presente, gracias! ¡Venga para armando tierras y warriors! ¡Date la mano que no se compaña en esta noche! ¡Bendito sea el señor! ¡Ya viene, míralo! ¡Echarle sabor! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dice! ¡Dice! ¡Echarle sabor! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Waya! ¡Ajá! 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 Venga Dios conmigo yo con el 10 por delante Ya detrás de los super congueros Castillo Tlapantra, Mug, El Camilson Dragón, El Chez Pozo, Barri, Cholo, Luigi Para el Cossal El Chaparro, Yel Canejo, Yel, Yel, Yel Para el Mozo y El Pansol Puro, pero, puro, pero, puro, pero, puro, pero, puro Tapachito, Totimengo, Ken ¡Venga su abrazo! Te volverás Por si tú regresas Dime, 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 dime Ya vos de Kiko, pásate de este lado Dime si volverás Sin ti no puedo más ¡Vamos a ver para la voz del Kiko! ¡Esta noche! ¡Échale el sabor! ¡Seguido sensacionalesa! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va, ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va, ya se va! ¡Ya se va, ya se va! ¡Ya se va, ya se va! ¡Ya se va! ¡El increíble sonido samurái! Esta noche para Sonido Sensacional, Alexa y toda la banda que nos acompaña.